y qué pasa chavales soy zalo tuning bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo suscribiros si todavía no lo estáis y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos vale y hemos celebrado el sorteo ayer cerramos sorteo el premio se ha ido para vuelva me he puesto ya en contacto con el suscriptor ganador vale o sea que el premio será para vuelva españa muchas felicidades y vamos a seguir poco a poco subiendo crearemos más contenido iremos viendo a ver si podemos hacer más sorteos vale o sea que enhorabuena al ganador que traemos por aquí como podéis ver en el decorado hoy tenemos hot wheels haidí vale y nos ha llegado una nueva piecita que sería este time a taxi un casting que me gusta un montón y mirad las pinturas que tienen estas piezas vale mirad qué color dorado más bonito estas son las características de este coche rápidos en circuito ya sabéis con el chip debajo para poder leerlo y meterlo en la aplicación mirad por aquí vale y vamos a enseñaros hoy este time a taxi vale no me va a hacer falta meterle el cúter porque había grabado bueno creía que habían grabados a la grabación o sea que tengo que volver a grabar y ya lo había liberado o sea que nada chavales me ha ahorrado de cortarlo vamos a ver esta piecita al detalle las cosas que tienen mirad esta pintura como siempre estos con los espectral frente los aides que la verdad que es lo que más me gusta a mí de estos coches aparte de su cajita para poderlo guardar que me encantan también estas pinturitas estos colores mirad cómo brilla este color dorado por el lateral tenemos la carita de este señor un poquito malvado parece y las letras de time a taxi una tampografía con cuadraditos que recorre todo el coche como podéis ver por arriba también atraviesa el coche delante a atrás y mirad las ruedecitas una con las rayitas amarillas la otra con la rayita azul mirad qué chulada el espejito de la izquierda muy gracioso lo tiene aquí en el paso de ruedas mientras que de la derecha lo tendría en su sitio mira por aquí el morro súper bien detalladito la base tiene que ser plástica para poder leer el chip vale o sea que la base es plástica pero el cuerpo de metal con esta pintura espectral flame que la verdad que se ve súper chulo mirad del lateral esta puerta se supone que se abre pero no me voy a arriesgar a abrirla ya que yo no quiero dañar el coche tengo por aquí un básico ahora lo buscaré y os lo enseñaré que cómo se abren las puertas estas de la parte trasera del taxi y mirad por aquí también la parte de atrás y que se ha quedado un poquito sin tampos tal vez está aquí abajo pero bueno llega hasta el final del maletero y mira por aquí sus tubitos la verdad que me encanta a mí esta pieza y tenía ganas de tenerla en este colorcito en haidí que me parece la verdad una auténtica chulada no sé qué pensáis vosotros chavales pero a mí me gusta un montón esta pieza mirante en el campo también lleva el dibujito de este señor y como podéis ver lo más espectacular es este color dorado que a mí la verdad me encanta me encantan estos colores dorados verdes naranjas todos estos colores así en espectral frame a mí me gustan un montón y nada chavales esta es la pieza que queríamos traernos a nuestra colección la hemos conseguido me parece muy chulita o sea que ya me diréis en los comentarios que os parece vamos a verlo en la plataforma y seguimos hablando de esta pieza un saludo pues nada chavales este era el time a taxi en su plataforma y mira qué chulito qué chulito este color 5 está guapo guapo voy a estar en el básico que os había dicho que tenía por aquí el básico por aquí podéis ver el básico y como podéis ver en el lateral las puertecitas que las dos son parecidas y vamos a enseñaros cómo se abre en el básico tampoco es que se abra mucho mucho hace un clic se desencaja de abajo abajo llevo un encaje y se abriría pero lo que os digo no se abre más no parece tan fácil de abrir o sea que no la vamos a forzar por eso no quiero forzar la del aire porque como podéis ver si se desencaja hace como que abre pero no quiero forzar la puerta no queremos romperla mira qué chulada la verdad que son marcas tienes el mismo pero los detallitos la pintura se nota mucho más trabajado en este aire que no en este básico aunque el básico ya digo que está muy chulito me gustaba un montón me parece súper gracioso mira por los laterales vale la parte trasera y el color es lo que más llama el color es lo que más llama de estos años la verdad que estos colores son una pasada y ya os digo que vamos a intentar conseguirnos más ahí dice porque me estoy cogiendo mucho mucho gusto a este este tipo de coches me gustan un montón recordad que las ruedas y que son plásticas porque son para circuitos o sea que tienen que correr y las ruedas de goma se frenan bastante o sea que hace que los coches corran menos aunque estén más chulas las ruedas de goma en los circuitos es más lento por eso estés ahí dice les meten estas ruedas de plástico que éstas si llevan rápido vale o sea que nada otro nuevo es que lo escanearemos lo pondremos en la aplicación y lo haremos funcionar en el juego a ver qué tal funciona a ver qué tal va y nada chavales está la piscita nueva que se une a la colección déjame en los comentarios que os parece a ver si van llegando por vuestra zona piezas nuevas nosotros tenemos que tirar de internet aquí a españa no llegan bueno ya sabéis que estos aides son exclusivos de eeuu vale pero se van moviendo por el mundo a través de los revendedores vale o sea que nada lo podéis ir consiguiendo en amazon también suelen haberlos en amazon también podéis encontrar algunos aides pero en tiendas no los vais a encontrar ya que es de eeuu exclusivo o sea que nada chavales tirad de amazon tirad de revendedores vale son precios tipos andan rondan parecido a los precios de los premios de los hot wheels premium vale o sea que no son tampoco tan tan caros y con estas cajitas que a mí la verdad que me encantan para poderlos guardar y sacarlos sin problema con esta base cita que va imantada se pueden ir guardando y nada chavales nosotros estamos ampliando nuestra colación de idis este es el time a taxi y si no queréis perderos los próximos cochecitos que se vienen los nuevos aides que vamos a ir consiguiendo suscribiros al canal activar la campanita y darle a like que no cuesta nada y nos ayudáis a crecer vale chavales o sea que nada nos vamos viendo en los siguientes vídeos hasta ahora no 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 Gracias por ver el video.